Otras cosas que hay que dejar muy en claro sobre nuestra organización es que en nuestros talleres de escuela y en nuestros talleres de formación hay un montón de cursos que damos de forma gratuita, cursos de capacitación sobre sectores de la economía que no están muy elaboradamente trabajados por casi ninguna organización social, en especial porque nosotros hemos creado un sistema de trabajo para organizaciones sociales que son organizaciones no gubernamentales. Entonces la experiencia que está en crecimiento y en análisis constante y en formación creativa constante y que tiene además un trasvasamiento dialéctico muy importante, nadie en nuestras organizaciones, absolutamente nadie te va a discriminar por cuestiones de sexo, por cuestiones de raza, ni por cuestiones de ideología. Lo que sí no significa ni implica que nosotros tengamos trato con gente de derecha o de ultraderecha. Eso no ocurre básicamente porque esos sectores odian la mayoría de nuestras ideas y a las cuales no las odian las tergiversan. O sea que las odian también. Sin ser los únicos sectores a los cuales les molesta y les incomoda mucho nuestro trabajo. Volviendo a la cuestión esta de que tenemos finalmente mucho para dar en conocimiento y en actividades nuestra situación es y especialmente es de este modo un constante trayecto de crecimiento a través de acciones. Nosotros pensamos que ser es hacer. Gracias. Gracias.